seguimos con el segundo vídeo de la subasta de este próximo 11 de junio de NotaFelius aquí tenemos muchas piezas caballeros repito lo voy a hacer un poquito rápido aquí tenemos monedas de Carlos y Juana 4 maravedis en 10 mil pesos, muy raro medio real en 15 mil un real en 8 mil, dos reales en 30 mil muy buenas piezas señores, muy muy buenas piezas para que no se hagan muy largos los vídeos repito señores, esta es la última moneda que incluso NotaFelius no sé si se habrá vendido, la estaban vendiendo en 200 mil que es de los tres puntos ahora la rebaja, ahora esta pieza la tienen en 150 mil, recuerdenlo caballeros si unas piezas no se venden las rebajan como lo podemos ver acá, extremadamente rara, 150 mil 4 reales en 10 mil para que se den una idea, 4 maravedis sin ensayador para los que me preguntan sobre los maravedis si señores están desde los compras muy baratos desde 2500 hacia arriba recuerdenlo caballeros, hacia arriba deben de estar en excelentes condiciones pero más o menos en estas condiciones los compras en 2500 para arriba de los maravedis todos son en cobre y ya será su decisión señores pero repito, hay un montón caballeros un montón de piezas 8 reales en 6000 pesos 4 reales en 5000 pesos medio real en 1500 pesos medio real en 700 pesos repito, toda esta información de cuánto se vendieron estas tipos de monedas de monedas macuquinas la tengo en los de Britambustos ahí se las iré subiendo te tiene en la descripción y alcanzaron muy buenos precios precios cómodos para cualquier bolsillo entonces se los iré subiendo repito pero primero quiero mostrarles sobre esta nueva subasta de Notafelius muchísimas monedas macuquinas y a muy buenos precios para que ustedes los vean sea un poquito más rápido muchas proclamaciones muchas medallas o con decoraciones normalmente esto caballeros casi no hay un gran mercado la verdad muchos me preguntan sobre las proclamaciones es que no hay un gran mercado para las proclamaciones aunque tengan buenos precios desgraciadamente no la gente no las busca mucho aquí ya empezamos con las monedas de 8 reales como ustedes pueden ver hay muy buenos precios y como también lo han verificado caballeros todos de Very Fine para arriba Extra Fine muy raras piezas muy buenas y como ya lo acaban de ver también señores hay muchísimas piezas señores pero muchísimas piezas aquí repito aquí se van a subastar muy buenas piezas caballeros como este real de 1812 extremadamente raro en 80 mil pesos muy bueno aquí tenemos un medio real igual 1812 extremadamente raro en 50 mil pesos repito esta colección caballeros está llena de muy buenas piezas otro 8 reales de 1812 león pequeño extremadamente raro en Extra Fine en 150 mil pesos aquí tenemos uno de 8 reales Vargas en 20 mil pesos pero está en Extra Fine está en muy buenas condiciones señores 4 reales Vargas repito para los que me piden aquí están los precios señores no se dejen engañar adquieran mucho conocimiento miren estas piezas que les venden a ustedes súper caras 8 reales 1800 cense en 5000 pesitos inicia y aquí está llena de estas piezas medio real 4000 medio real 10 mil un real 10 mil todas todas de la misma como ustedes lo pueden verificar muchísimas monedas y inician a muy buenos precios solo las extremadamente raras ya es otra calidad aquí tenemos caballeros de la Junta Suprema en Very Fine en Extra Fine en Fine desde 2500 pesitos inician caballeros 8 reales plata fundida Very Fine 20 mil pesos pero está muy buena las de plata de la Junta Suprema y aquí tenemos los sub de Morelos en plata en plata caballeros inician en 3000 pesos este 8 reales en plata inician 10 mil muy bueno este si lo buscan mucho y inician muy buen precio este medio real en 2500 pesos dos piezas en lote condición promedio pero la que buscan más caballeros es esta esta es la que buscan más es raro con el león América Morelos muy buena pieza señores la decisión es de ustedes y aquí ya comienzan todas las monedas aquí si están un poco altos los precios ya les di las anteriores y se vendieron muy baratas como este 2 reales se vendió en 600 pesos en la otra subasta aquí este otro 2 reales se vendió en esta condición se vendió en 600 pesos entonces ya será la decisión que ustedes quieran muy buenas piezas caballeros muy pero muy buenas piezas hasta aquí dejamos este video hay muchas con resello para los que buscan los resellos muy buenas piezas y aquí caballeros ya comienzan los iturbides medio real en 2000 pesos un real muy raro patina oscura en 7500 pesos en very fine el de arriba de casi sin circular y iniciaremos con lo demás nos vemos hasta la próxima y recuérdenlo caballeros el conocimiento los ayudará a ustedes a no ser timados